¡Hola amigos del canal Random! Junto a los miembros del canal hemos seleccionado estas 4 películas y la ganadora fue... Serpientes en el avión ¡Deeeeeeentro vídeo! Estamos en Hawái, donde un motorista se encontraba dando un paseo y lo que realmente se encuentra es al fiscal colgando El chaval estaba mostrando publicidad, de la que no se nota, ¿eh? Pero su lata desapareció al encontrarse al fiscal Llega Eddie Kim, el cual intentó sobornar al fiscal Pero como el hombre es honesto, le regalan un batazo en la cabeza Son ve como lo mata y se va de allí ¡Pero vamos a ver alma de cántaro! ¡Quédate escondido! ¡Que con el ruido de la moto se han dado cuenta de que hay un testigo! En fin, ya en casa el chaval ve por televisión las noticias y nosotros vemos que la publicidad sigue siendo descarada Son oye que hay alguien tras la puerta a pesar de que estaba viendo la televisión Así que sale al balcón y se encuentra... ¡Hola! ¡Soy Samuel L. Jackson! ¡Suscríbete ahora a la iniciativa Canal Random! ¡Tom! Flynn dispara a los sicarios de Eddie Kim y salen por el balcón Aunque esto es muy extraño El chaval viene por la izquierda y Flynn por la derecha ¿No deberían venir del mismo sitio? ¿Y cómo entró Flynn a la casa de Son? ¿Trepó hasta su balcón? En fin, que Samuel L. Jackson se lo lleva de allí y le cuenta que es agente del FBI Ya en la oficina le muestran al chaval la lata de Red Bull que encontraron en la escena del crimen la cual tiene sus huellas ¡Vaya! Si no era suficiente la publicidad que le hicieron ahora resulta que es clave y que se mueve en cada plano Samuel le dice que se irán en avión a Los Ángeles para que el chaval testifique y en el aeropuerto conoceremos a los pasajeros cliché Uno de ellos es 3G que le gusta afirmar en las mameyas a las fans que no recuerdan en qué mano tenían su cuaderno También vemos a varios extras mirando a la cámara para saludar a su madre Digo yo El FBI quiere despistar a Kim haciéndole pensar que el chaval irá en otro avión pero el plan sale mal ya que sus esbirros saben en qué avión irán y están rociando los collares que se entregarán a los pasajeros con feromonas para atraer a las serpientes Pero todo esto no tiene ningún tipo de sentido ¿Cómo consiguieron organizar un cargamento con serpientes y esconderlo en un avión el cual eligió el FBI a última hora? Samuel por supuesto ha reservado la primera clase para ellos No va a meterse en tercera, no jodas Mientras tanto, Eddie Kim está entrenando ¡Venga! ¡La fiesta del cliché! El oriental sabe artes marciales ¡Qué inesperado! Continúan llegando pasajeros niños que viajan solos gente que tiene miedo a volar y más extras que miran a cámara También hay una azafata que le hace ojitos al chaval el cual se pone un poco tontorrón Las azafatas preparan el carrito de las bebidas y volvemos a ver por enésima vez una lata de Red Bull ¡Venga, hombre, ya está bien! Llamad a la película Red Bull en el avión y dejadnos en paz ¡Cansa almas! En fin, que Tiffany intenta ligotear con Son el cual le cuenta que testificará contra Eddie Kim ¡Pero vamos a ver, traga alcantarillas! ¿Quieres que te maten o qué? ¡No vayas contando esas cosas a desconocidos! A 35.000 pies de altura se activa una cuenta atrás de dos horas que liberará a las serpientes Mientras tanto, las azafatas hacen publicidad de otra marca y el azafato habla con un pasajero que, al ser oriental... Sí, también es experto en artes marciales ¡Venga, la fiesta del cliché! Pero encima de eso, el azafato se encarga de subir el contador de vergüenza ajena al intentar dar una patada Como al guionista no se le ocurrió cómo meter más relleno la cuenta de dos horas llega a su fin y las serpientes se van de excursión Una pareja se mete al baño para fumarse un porrino y para... explorar la cueva, ¿eh? En fin, que tenemos un cliché más ¡Quién tiene seso, muere! ¡Hala! A la tripulación le hace gracia que haya gente del baño despertando a los vecinos, ¿eh? ¡Y no hacen nada! Pero llamadles la atención o algo ¡Es que nadie piensa en los niños! Por motivos que desconocemos, una serpiente ataca a unos cables y deja a los pilotos sin el control del avión ¡Vaya! ¡Qué casualidad! Mira que tiene que haber cables en un avión y justamente destroza esos Los pilotos piden ayuda a la torre de control mientras el comandante buscará las instrucciones Un pasajero entra al baño a echar un pirili y una serpiente le muerde su... serpiente, ¿eh? Pero vamos a ver ¿Cómo ha llegado esa serpiente a la taza del váter? Bah, da igual El meón se muere y ya tenemos otro baño ocupado ¿O no? Porque nos muestran el mismo plano que vimos antes del aseo donde estaba la pareja encerrada ¡Reciclado de imágenes! ¡Cutres! El comandante sigue las instrucciones y consigue que vuelvan a funcionar los controles dándole a unos botones ¿Y qué pasa con los cables rotos? ¿Lo que ha tocado hace que funcione todo sin necesidad de esos cables? Ya nunca lo sabremos porque el comandante se lleva el secreto a la tumba La azafata llama a Flynn para decirle que el comandante ha sufrido un paro cardíaco pero el hombre ya está muerto Una cosa ¿Nagy vio la mordedura de la serpiente? ¿O es que al ser CGI no le dejó marcas? El vuelo continúa pero hay constantes turbulencias que provocan que caiga parte del equipaje y para colmo saltan las mascarillas con serpientes incluidas Los pasajeros se defienden como pueden de las serpientes CGI y al compañero de Samuel le muerde una de ellas Flynn comienza a eliminar serpientes con un taser y le dice a los pasajeros que se dirijan a la parte delantera del avión Con el jaleo que hay me extraña mucho que lo oigan pero bueno, le hacen caso Se supone que el apataki lleva ahí a su hijo pero es evidente que no No sé, podrían haberle puesto un muñeco o algo para hacer bulto En fin, que se echa una siesta El azafato atrapa a una serpiente y la mete en el microondas el cual tiene un botón para... ¿Cocinar serpientes? ¿Y esas pegatinas mal puestas? El plan del gran Samuel L. Jackson es hacer una barrera con las maletas para que las serpientes no puedan pasar ¿Qué podría salir mal? No veo fisuras en su plan Las azafatas buscan un médico entre la lista de pasajeros pero está muerto Esto me recuerda algo ¿Por qué cuando creyeron que al comandante le dio un paro cardíaco llamaron a Samuel en lugar de al médico? Flynn llama a uno de sus compañeros del FBI y le dice que Kim ha puesto serpientes en el avión así que comienzan a preparar un dispositivo El sapataki atiende a un niño al que le ha mordido una serpiente Pero bueno, vamos a ver si sois capaces de encontrar el error de esta escena ¡Música de Tetris! ¡Eso es! Se ve claramente la prótesis de látex que le han puesto al niño para que parezca que tenga el brazo como Hellboy ¡Realismo! Es que no me lo creo, tío ¿Cómo es posible que lo hayan hecho tan mal? Como era de esperar, la barrera de maletas no detiene a las serpientes ¡Es que menudo plan de mierda, Samuel! ¡Tú antes molabas! El FBI ha encontrado a un experto en serpientes y llaman por teléfono a Flynn al cual le encargan la divertida tarea de identificar el tipo de serpientes para tener los antídotos cuando el avión aterrice Los pasajeros se rebelan y le piden explicaciones a Samuel Entonces llega Sean y les dice que es culpa suya porque intentan matarle ¡Pero vamos a ver, boca chancla! ¿Cómo se te ocurre decirle eso a una turba enfurecida liderada por un calvo malvado? En fin, que Flynn pone orden y encima les hace buscar las serpientes Total, que una serpiente ataca al piloto el cual cae por una trampilla que inexplicablemente aún seguía abierta lo cual no tiene mucho sentido ya que las serpientes podrían entrar por ahí Samuel L. Jackson nos aclara con el color de una serpiente y Mercedes le dice que pueden hacerle fotos con su teléfono para enviárselas al experto Claire, la azafata, va a la cabina del piloto y se encuentra con una serpiente a la que mata de un hachazo Pero, ¿por qué no usaron el hacha para defenderse de las serpientes en lugar de hacerlo con botellas y palos? ¿Nadie piensa en esta película? ¿Y cómo sabía Samuel el código para entrar a la cabina? ¡Eh, Canal Random! No sabes nada Seguro que se lo dijo la azafata ¡Que te calles ya, pesado! ¡Que eso no se ha visto en la película! Flynn y la azafata no consiguen que el avión ascienda Mientras tanto la majestuosa barrera de maletas se ha ido a tomar por saco y las serpientes empiezan a matar pasajeros random Son le dice a la plebe que suban a primera clase pero sale mal Atacan al que tenía miedo a volar y a su mujer y vemos que al cambio de plano la espuma que salía de las manos desaparece y la mordedura que tiende la mujer en la cara parece haber cambiado de lugar Llega una gigantesca serpiente que por cierto ha estado desaparecida toda la película Se come al perro de Mercedes y... Si tenía tanta hambre ¿Por qué no se comió a las serpientes que estaban con ella? Es que no tiene ningún sentido meternos aquí una serpiente gigante y que no sepamos nada de ella hasta ahora Total, que atrapa al calvo malvado y tras abrazarlo cariñosamente se lo zampa Samuel y Claire impiden que el avión se estrelle en el agua y de repente aparece el piloto que ahora tiende el brazo como Popeye Así que Flynn y la azafata se van y le dejan solo pilotando ¿Y por qué no mandan a él zapataki para que atienda al piloto? ¡Pensad un poco! ¡Vuestras vidas están en sus manos! Los pasajeros ponen el bote salvavidas taponando la entrada a primera clase Aunque bueno, siendo hinchable con unos cuantos mordiscos, adiós plan pero increíblemente funciona El experto recibe las fotos y dice que como las serpientes no son de este continente los hospitales no tendrán los antídotos A una de las azafatas la mordieron al salvar al bebé de Elsa Pataki y tenemos otro cliché más ¡Estaba a punto de jubilarse! ¡Qué casualidad! En fin, que la médium de Insidious se muere 3G se pone nervioso y comienza a empujar a la gente pero luego se disculpa y le da la mano al azafato A ver, durante toda la película lo hemos visto desinfectarse las manos varias veces y evitar el contacto con cualquier persona ¿Ya se le quitaron las fobias? El aire acondicionado no funciona y para activarlo hay que hacerlo manualmente desde la bodega de carga así que Samuel L. Jackson encuentra la palanca pero necesita algo para golpearla y desatascarla ¡Hombre, no sé! Tenéis un hacha en la cabina del piloto que incomprensiblemente no usáis nunca Tras revisar el equipaje encuentra algo con lo que por fin activa el aire acondicionado y todos contentos El FBI encuentra al gañán que le vendió las serpientes a Kim pero claro, estamos en Los Ángeles Vamos a recapitular ¿Las ha enviado desde Los Ángeles hasta Hawái? ¿Las han recogido? ¿Y las han metido en el avión donde iba Samuel? ¡Es que es materialmente imposible! El FBI le dice a Samuel que tienen los antídotos y cuando van a avisar al piloto, no responde así que Samuel fuerza la puerta para entrar a la cabina y... ¿Pero cómo que forzar la puerta? ¿Se os ha olvidado el código de seguridad o cómo va esto? Resulta que el piloto ha muerto porque la cabina está llena de serpientes y lo sustituirá uno de los amigos de 3G Troy el cual tiene 2000 horas de experiencia en simuladores de vuelo de la Play 2 Además, deciden que lo mejor es romper dos ventanillas para que las serpientes salgan disparadas por los aires y así despejar la cabina Eh... Vale, sí, lo que tú quieras Como es una película, pues Troy consigue aterrizar el avión sin problemas ¿Ves mamá cómo jugar videojuegos sirve para algo? Comienzan a bajar los pasajeros, pero vemos bajar a Troy dos veces Pero bueno, es su cultura y hay que respetarla A Sol le ataca a una serpiente y Samuel la mata de dos disparos pero al chaval no le pasa nada porque llevaba un chaleco antibalas Aunque eso no explica que la sangre de la serpiente en la camiseta haya cambiado ni tampoco explica que la sangre del cuello y de su cara desaparezcan Al final, todo el mundo está contento y el chaval se lleva a Flynn a surfear Y en los créditos finales ponen un videoclip cutre donde sale el gran Samuel L. Jackson ¡Flynn! Este vídeo ha sido posible gracias a los miembros del canal Si quieres apoyar económicamente al canal, puedes unirte a los miembros aquí y disfrutar de las ventajas Dale al like, suscríbete y activa la campana si quieres estar al tanto de nuestros nuevos vídeos Este vídeo lo hemos montado en nuestro canal de Twitch, Pimpinelo Canal Random en el cual editaremos cada semana el errores de películas de los sábados Así que, si queréis saber cómo montamos nuestros vídeos, hacernos alguna pregunta proponernos alguna película para hacerle errores o simplemente ver gameplays o hablar con nosotros aquí os dejamos la programación semanal para que podáis pasaros a vernos y si os gusta, podéis seguirnos, que también es gratis ¡Suscríbete y activa la campana!